Bueno, y estamos por acá, como quien dice, con nueva integrante aquí que nos viene a visitar esta semana, aquí en mi feed. MC, Katy, bienvenida, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por la invitación. ¿Alguien te pasa ejercicio? ¿A pasar la ruta? ¡Ay, mi cara! Bueno, para que sepan que ella va a ser la encargada de ponernos buena música durante esta semana. Hemos pasado reto, ahora yo me siento afortunado porque soy el príncipe de la casa. Pero bueno, unas palabritas, un saludo para tu audiencia que siempre está aquí. Oye, la verdad, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, le voy a estar colocando buena música en toda esta programación. Y vamos a ver si hacemos ejercicio, no sé qué opinas. Ese es nuestro reto, ese es nuestro reto, por eso la traigo aquí. Ok, ok, eso va. Exactamente. Pero bueno, yo les tengo sorpresas porque vamos a comenzar entonces con nuestra rutina de yoga. Quiero ver qué está haciendo mi compañera por allá en el otro set. Oye, Álgis, y yo te voy a decirlo, aquí de frente a los televidentes, el único hombre, mi ave María, está rodeado de mujeres el día de hoy. Somos tres mujeres acá en esta parte del estudio, más la DJ. Y bueno, yo tengo el placer no solo de hacer la rutina de yoga del día de hoy, sino también de presentar a las nuevas invitadas, que por supuesto ya hacen parte de la casa. Vamos a presentar primero a Glory y luego a Meli. Un aplauso. Glory, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz de estar acá con todos ustedes para compartir un poco de yoga. Vamos a trabajar mente y cuerpo, vamos a fortalecer y a estirar. Súper. Bueno, y antes de comenzar, también presentemos a Meli. Leli, ¿cómo estás? Hola, súper rico de estar acá y compartir. Me alegra. Bueno, ellas dos son dos especialistas que se dedican a dictar clases personalizadas y grupales de yoga para adultos y yoga para niños. Pero el día de hoy están juntas. Más adelante ya les dije que se comprometen a venir individual y compartir muchísimo más de sus conocimientos. Vamos a comenzar entonces, Glory, todo tuyo. Listo, vamos más. Los invito a buscar una posición sentados, en el piso, en su mat. Vamos a sentarnos, buscando una postura que sea cómoda para ustedes, con las piernas cruzadas. Bien, alargan su columna, buscando que la columna esté en el centro de sus caderas. Pueden dejar palmas sobre sus rodillas, hacia abajo o hacia arriba, como se sientan cómodos en este momento. Y los voy a invitar a cerrar los ojos para tomar un momento de conexión antes de dar inicio a nuestra práctica. Cierra tus ojos y lleva la atención a tu respiración. Vas a inhalar profundo. Exhala lento. Inhala profundo. Exhala lento. Una vez más. Inhala profundo. Exhala todo el aire. Bien, vamos a abrir despacio los ojos. Y con la próxima inhalación vas a elevar brazos por encima de tu cabeza. Junta las palmas y exhalando bajas por el centro. Hazlo una vez más. Inhalando, eleva los brazos. Creces llenándote de energía. Exhalando, bajas por el centro. Vamos a dejar ahora manos a los lados. Y vas a elevar brazo derecho. Inhalas. Y exhalando, vas a un lado. Bien, súper. Inhalando, regresa arriba. Exhala, sueltas. Vamos al otro lado. Inhalas. Palma mira hacia arriba y luego hacia abajo. Bien. Inhalando, regresa arriba. Tomas un impulso. Exhala, sueltas. Vamos con los dos brazos de nuevo. Inhala. Y exhalando, vas a hacer una torsión a tu lado derecho. Vas a ir con la mano por fuera de la rodilla. Mira hacia atrás. Con la inhalación, vas a elevar el brazo que está detrás. Apuntando ahora hacia el techo o hacia el cielo. Y exhalando, acerca el hombro a la rodilla. Vas inclinándote, estirando el costado. Vuelve arriba inhalando. Y exhalando, vuelve hacia atrás. Conecta atrás tu mano en el piso. Mira hacia atrás. Vamos con los dos brazos arriba. Inhalas. Y vamos al otro lado al exhalar. Hacemos lo mismo del otro lado. Al inhalar, eleva tu brazo que está detrás. Y apunta hacia el techo. Y al exhalar, acerca el hombro hacia la rodilla. Eso. Súper. Vamos arriba inhalando. Y exhalando, torsión. Vas hacia atrás. Mira hacia atrás. Ambos brazos arriba. Inhalar. Bien. Exhalando, suelta brazos. Vamos a buscar ahora una posición de cuatro puntos. Puedes descruzar piernas. Pasas a un lado. Y vas a alinear tus rodillas con tus caderas y tus hombros con tus muñecas. Bien. Vas a separar dedos de las manos. Vamos a movimiento de gato o vaca. Al inhalar, vas a hacer arco en tu espalda y miras hacia arriba. Y con exhalación, pon la espalda redonda. Mira tu ombligo. Llevando ombligo hacia tu columna. Hacemos dos veces más. Inhalas. Exhalas. Espalda redondita. Comienza el movimiento desde la cadera. Uno más. Inhalas. Hacia arriba. Exhalas. Ombligo hacia adentro. Bien. Ahora busca un punto medio para tu columna. Bien. Y vamos a llevar pierna derecha hacia atrás. Vamos con un poco de equilibrio. Tu pie queda en flex. Dedos apuntando hacia el piso. Inhalas. Elevas un poco. Y exhalando, vas a acercar frente y rodilla. Inhalas. Vuelves atrás y queda ahí con la pierna. Vamos con brazo contrario al frente. Vas a extender brazo hacia adelante. Súper. Ahí mantienes. Y regresas. Mano y rodilla. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Extiende pierna izquierda. Vas atrás. Inhalas. Elevas un poco. Exhalas. Traes tu rodilla cerca de la frente. Ahora inhalas. Dejas la pierna atrás. Activa glúteo para elevar esa pierna. Y extiende brazo contrario al frente. Abdomen activo. Súper. Regresas abajo. Bien. Desde aquí vamos a hacer una postura que se llama perro mirando hacia abajo. Engancha dedos de tus pies. Bien. Y vas a levantar rodillas del piso. Y lleva tu cadera arriba y atrás. Como si haces una V invertida. Y ahí donde estás, mueve tus rodillas. Como si quieres caminar en ese lugar. Flexiona primero una rodilla. Y luego la otra. Busca sentir estiramiento en tu espalda. En la parte posterior de tus piernas. Bien. Vamos a detener el movimiento. Deja rodillas un poco dobladas para que tu espalda esté larga. Y vas a intentar levantar la pierna derecha hacia el techo. Con la exhalación trae esa pierna adelante. Y vas a buscar pisar entre tus manos. Si se queda muy atrás, ayúdala. Y la llevas adelante. Ahora apoya la rodilla que está atrás. Bajas deditos del pie de atrás. Y con la inhalación vamos con brazos hacia arriba. Súper. Y exhalando. Regresa brazos hacia los lados. Ahora, si tienes un bloque cerca, puedes agarrarlo. Ponerlo a los lados. Ok. Perfecto. Los bloques son unos elementos que usamos en yoga como soportes. Ejemplo, esto puede ser una extensión de nuestro brazo cuando no llega abajo. Si no tienes esto en casa, puedes buscar libros. Un libro que sea resistente. Una cajita resistente. Y te va a servir perfectamente. Buenísimo. Es como para ayudarte. Es para ayudarte. Exactamente. Siempre que nuestro cuerpo no alcance, los bloques son lo máximo. Vamos a seguir usándolos. Listo. Bien. Vamos con un solo brazo. Inhalas. Puedes elevar brazo derecho arriba. Y exhalando te inclinas a un lado. Estirando de nuevo ese costado. Inhalas, subes. Exhalas, bajas. Vamos al otro lado. Inhalas, elevas brazo izquierdo. Y exhalas, inclinándote. Vuelves arriba inhalando. Y exhalas, bajando. Ahora vamos a ir hacia atrás. Como medio split, puedes poner los bloques un poco más bajitos. Inhalas, miras al frente. Y al exhalar, lleva tu cadera hacia atrás. Y pon tu pierna en tu pie en flex y tu rodilla extendida. Bien. Ahí vas a sentir un fuerte estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Toma una inhalación. Espalda larga. Y cuando exhales, bajas un poco. Y vas a sentir mucho más. Bien. Volvemos adelante. Inhalas. Pisas adelante. Y sacas bloques. Y vamos atrás. Pierna hacia atrás. Y desde aquí vamos de nuevo al perro hacia abajo. Engancha dedos de tus pies. Cadera arriba y atrás. Vamos a hacer el otro lado. Inhala levantando pierna izquierda. Exhala. Tráela al pecho. Pisa entre las manos. Bajas la rodilla de atrás. Bajas dedos de tus pies. Vamos con brazos arriba inhalando. Súper. Y exhalando regresas abajo. Genial. Trae los bloques. Si no los tienes, puedes apoyarte de tu pierna. Vamos con brazo izquierdo. Inhalas. Exhalas inclinando. Estirando costados. Vuelves arriba inhalando. Exhalas sueltas. Vamos al otro brazo. Vas con tu respiración. Como si haces una danza con tu respiración. Vuelves arriba. Exhalando bajas. Bien. Vamos hacia atrás. Inhala. Y exhalando bajas hacia atrás. Y extiende la espalda. Crece el inhalar. Y exhalando bajas un poco. Bien. Vamos arriba. Y vuelve adelante. Pasamos manos hacia el piso. Y vamos a hacer algo diferente para cerrar esta secuencia. De esta primera parte vas a llevar rodillas hacia atrás. En vez de estar en cuatro puntos, lleva un poquito más adelante tu cadera. Pero que no cuelgue. Bien. Aquí una línea desde la cabeza hasta las rodillas. Inhalas. Y al exhalar lleva codos hacia atrás. Y vas a llegar hasta el piso. Como si haces un push-up súper lento. Con la inhalación vamos a hacer postura de la cobra. Fuerza en espalda, en glúteos y elevas tus codos que no se abran. Codos hacia las caderas y hombros. Llévalos atrás y abajo. Bien. Súper. Ahora inhalas. Exhalas. Vamos arriba y atrás. Perro hacia abajo. Bien. Extiende. Súper. Mantienes ahí. Contamos tres respiraciones. Puedes estar en esta postura o en postura del niño. Te doy otra opción. Con rodillas flexionadas. Quedas acá atrás. Mantienes donde estás. Súper. Eso. Genial. Y desde aquí vamos a ir despacio. Si estás en postura del perro puedes bajar rodillas. Y lleva manos hacia atrás. Bien. Y nos levantamos con la espalda redondita. Bien. Hasta que quedes al frente. ¿Cómo van? Me encanta. Ahí dijiste pero perdiste. ¿Hace tiempo? Ahí hicimos un poquito de calorcito. Ahora vamos a relajar un poco más. Ok. Entonces vamos con Meli. Que también es especialista en yoga. Pero bueno. Hoy se divide en la rutina. Meli cambia con Glory. Gracias Glory. Me encanta. ¿Qué tenemos Meli? Cuéntanos. Vamos a empezar. Vamos a tumbarnos en el suelo. Boca arriba. La verdad que vamos boca arriba. Ok. Vamos a poner los bloques como a un lado del mat. Ok. Ok. ¿Estamos listas? Ajá. Bien. El primer ejercicio va a ser para estirar un poco el glúteo y la cadena. Se llama paloma acostada. Entonces. Ay Dios mío. ¿Quién nos va a poner la pierna a dónde? Vamos a llevar la pierna derecha primero mirando al cielo. Agarras con tu mano izquierda. Agarra el borde externo del pie derecho. Y con tu mano derecha puedes como abrazar por fuera la pierna. Ah. Ok. La idea es como que la rodilla quede en línea con el hombro derecho. Y tu pierna no esté acá abajo. Deja la pierna arriba para que. Idealmente la rodilla. Ajá. El pie derecho llévalo como en línea con tu hombro izquierdo. Con mi hombro. Ajá. Así acá. El hombro izquierdo. Ajá. Los corro más. Ah, entiendo ya. Súper. Así sientes el estiramiento en el glúteo. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Regresa esa pierna abajo. Las personas que sufren de la espalda pueden dejar la pierna doblada en vez de estirada. Vamos con la otra. Entonces igual. Una mano. La mano izquierda alrededor de la pantorrilla. La mano derecha sobre el borde externo del pie. Ahora sí. Ahora sí estás. Tomamos tres respiraciones profundas. Tomamos tres respiraciones profundas. Entre más calmada nuestra respiración, más podemos suavizar esos músculos tensos, liberar tensión. Y suelta la pierna muy bien. Vamos a hacer un par de asanas que van a requerir un poquito de fuerza en el core. Entonces vamos a levantar las rodillas un poquito. Rodillas cadernas. De que no estén acá ni estén allá. Como un aire inaláneo. Sí, exacto. Y la idea de este ejercicio es empujar las rodillas pero que no se vayan para adelante. Apretando el ombligo y pegando la espalda al suelo. Pruébenlo para ver. Empujen las rodillas y aprieten el abdomen. Y suelta. Inhala. Exhala haciendo esa presión. Esa fuerza en el abdomen. Inhala. Esta es la última. Exhala. Eso. Súper. Extendiendo ambas piernas. Y vamos a llevar una pierna abajo. Extendiéndola hacia abajo. Inhala regresando. Y exhala con la contraria. Tratando de llevar ese bajo vientre hacia adentro. Y usando toda la faja abdominal. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Lleva las dos piernas de tenla. Y vamos ahora a llevar esas manos. Nos van a ayudar a elevar el glúteo hacia abajo. El glúteo hacia abajo. Entonces vamos a hacer unas cuatro. Una. Puedes como exhalar subiendo. Que nos ayude la exhalación. Ese bombeo de aire hacia afuera. Ok. Cuatro. Entonces la siguiente posición se llama el arado. Si quieres mírala. El arado. elevamos las caderas. Y después llevamos las piernas hacia atrás. Si pueden quedar en el aire. ¿Qué es esto? Pueden quedar en el aire. O si aquellas personas que pueden llevar los deditos hacia atrás. Los llevan. Los llevan. Guau. O sea, la idea es prolongadamente lograr alcanzar a tocar con los pies del suelo. Sí. O no, es mucho. Sí, para el que tiene práctica. Para eso, poco a poco. Esa es la idea. Sí, ese es el final. Y las manos quedan alrededor. Las manos te ayudan primero. Las manos te ayudan. Y en verdad se pueden quedar ayudándote. Ay, ya llegué. También para principiantes. Ok. Vamos a tomar dos respiraciones más. So. Las piernas son en extensión, ¿cierto, Meli? No dobló las rodillas. Ahora exhala y lleva tus piernas ahora apuntando al techo. Una vela, como de un velero, ¿verdad? Puedes agárrate la parte de la espalda baja. Exacto. Para ayudarte a estar, a alongar esas piernas. Tu barbilla está cerca del pecho. Mientras no la movamos hacia los lados, todo está bien. Una respiración más. Y despacio, redondea tu columna. Llévala muy suave de nuevo al suelo. Separa los pies. Lleva tus rodillas juntos. Toma una respiración. Y ahora busca ese bloque que tenías a un lado. Y llévalo a tu sacro. O sea, debajo del elástico del pantalón. Es importante que no esté en la espalda baja. Que esté en el sacro. Exacto. Un poquito más abajo. Un poquito más ahí. Ahí. Exacto. Del cocci para arriba. Entonces ahora, mantenga la garpa. Los pies separados. Las rodillas unidas. Siente por un momento esa suspensión de la columna. Que es buenísimo. Ya que en yoga queremos encontrar más espacio. Nuestras vértebras más espacio. Elongar los músculos. Y esta es una excelente postura para hacer eso. En tu próxima exhalación vas a llevar una rodilla hacia el pecho. Y la otra la vas a dejar flexionada. También siente esa rica cupresión del bloque en tu... Mery, el bloque ahí. ¿Verdad? Sí, 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 claro. Se siente. Se siente. Para las personas que de pronto sienten algún tipo de dolor en la espalda baja por ejercicio, por algún mal movimiento, pueden practicar este tipo de yoga, ¿cierto, Mery? Sí, libera mucha tensión. Tensiones. Y lleva la otra pierna. ¿Cuántos segundos por cada movimiento recomiendas? Cuando estaba empezando, 30 segundos. Ok. Y llevas la pierna izquierda al suelo. Vas a sacar el bloque. Ok. Y vas a colocarte de lado. Para poner el bloque en otro lugar. Despacito y usa tus manos para sentarte. Y esta es una de las posiciones favoritas también las personas en las clases de gym. Mira cómo es. Colocas tu bloque. Ay, mira mi pelo. En la línea, en la línea del bra de las chicas o en la línea debajo del esternón para los... Para los hombres. Para los hombres. Luego dejas como la parte occipital de la cabeza, pones el peso, abres los brazos. Ay, como abriendo pecho, sí. Exacto. Y abres el pecho también que a veces la respiración se corta porque... Se corta. Encorvamos hacia adelante con el tanto uso de tabletas y celulares. Ay, eso sí. Si practican, digamos, esto todas las mañanas, les ayuda con la postura. Hay gente que coge mala postura porque en su trabajo de pronto mantienen sentados o cargando peso. Cierto, ¿cierto, Beli? Sí. Y al final del día también. Total. Yo les digo que es muy importante que tomen respiraciones largas y profundas mientras están haciendo estas posiciones. Es también muy importante la forma en la que llevan su respiración. Tomemos una respiración juntas. Aquí como tres respiraciones juntas antes de salir. ¿Qué les parece? Sí, claro. Exhala, inhala, exhala lento. Una vez más, inhala, exhala. Para salir de la pose, te voy a poner a hacer algo artístico, Carol. Ay, yo digo. Flexiona las rodillas y ahora vas a llevar un brazo derecho. Lo enrolla abajo y el izquierdo lo enrolla por adelante. Lo enrolla hacia derecho abajo y el izquierdo lo enrolla. Ajá. Y llevas las palmas de tu frente. Sí. Y cruzas la pierna derecha sobre la izquierda. Y es una mezcla de pescado con águila. Ay, esto nunca lo había hecho. Entrelazando. Y cambia de brazo. Súper. Cambiamos de lado. Ajá, cambiamos de lado. Meli, y para terminar nuestra rutina, ¿hacemos algún tipo de posición? ¿Cómo les gusta finalizar normalmente? Vamos a salir del bloque. Ok. Y entonces hay dos formas de finalizar. Unas acostándose, que siempre pues recomendamos que cuando, o sea, que cuando tengan tiempo, acuéstense un ratito después de la práctica. Ok. O muchas veces sentadas con el LOM. Eso es lo he practicado. Vamos a despedirnos. Pero antes de despedirnos, queremos que por favor compartan sus redes sociales. Meli, comparte la tuya y luego Gloria y la tuya. Ok. Me pueden encontrar en arroba yoga with meli, en Instagram. Yoga, yoga with meli. Y Gloria. Hola, me pueden encontrar como yoga.glo. Súper. Cualquier tipo de entrenamiento personalizado, grupal, chicas, háblenos en dónde están ubicadas o lo hacen online. También cuéntanos que entrenas niños, niñas, ¿de qué edades? Súper. También hacemos air yoga, que es yoga aéreo para niños colgados en tela, especie de una maca. Y en eso se practican muchas posturas de yoga, pero de manera muy divertida. Estamos retando la gravedad siempre en el aire. Además de eso, hacemos distintos estilos de yoga, como vinyasa yoga, que es movimiento y respiración, un poco de lo que probaron al principio. Yin yoga, que es como ya un yoga más suave para restaurar también nuestro cuerpo. Y bueno, hacemos clases tanto privadas como grupales también. Buenísimo, gracias, Lori, por la información. Ahora sí vamos a despedirnos para que nuestros televidentes también terminen su rutina, no olviden hidratarse y el yoga también les ayuda con las energías, ¿cierto, chicas? Bueno, y con esta posición nos despedimos. Ya venimos.